Aplausos Para ser valoradas de en su modelo Capellanía no trajo a la madre de estos productos ¿Qué no es...? ¿Dónde está? Ah perdón, discúlpenme Aquí falta de... por razón yo traigo donde vemos sus hijos enamorada Cap del caballo Tango Riz y Garota Cap y Ike Cap hijos de Artillero Riz estos dos ejemplares son pónganse en posa para que se vea que estuvieron aquí ya traigo bueno hermanos plenos un fuerte aplauso para el primer lugar de progenie hembras clase 6 y se tiene que tener mucha calma para que un ciudadano eso es la calidez gracias bueno es una progenie de Río también frente al Pacto de Canarios entonces los de Salillo frente al coche que son tres más pegados más hacia atrás por favor los de Salillo después el barado de este lado por favor acá Roberto acá de este lado tiene estos tres que son ustedes son cuatro para procurar que no tapemos un área del restaurante y de todo modo pueda apreciar la proteína después tenemos vamos a tener a Hispano Jav hijo de Pepita que no 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 no